Queen, 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 Queen que se llama soy Natalia no, positively present esta inglesa lo voy a traducir y dice una libélula no puede trabajar así respira si porque no te vas a hablar de un 5 para haberme del programa, respira porque viniste viniste huyendo y eso fue subiendo esa galera con esta barriga si subiste la galera mi amor que yo no te puedo dejar a ser abandonado aquí en la interferia quien te oye cree que tu vas la libélula no parece ser muy especial en el día, pero en la oscuridad brilla, que lindo esto es al final la libélula es que luz, no, la libélula es única, luz se me olvido la libélula es única no Graciela de verdad tu has perdido todo no, aquí ya es que a mi no me importa nada mi la libélula, sabes lo que es la libélula la libélula es diferente la libélula fue juzgada en el día y dijo es una moca vieja pero en la noche tu sabes lo que es brilla y a ti te dedico esto ok gracias tiene que conectarse en las redes es así en el cuellito en el cuellito está aquí el wellness quote la 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 no puede ser que esta hora tu acabas de hacer en tu casa tenga eso no, yo no estaba en mi casa ese es el problema ay dios mil hoy viajamos al año 2000 al inicio de un nuevo siglo que vio marcado por el y2k 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 como se llama así mas sabor navideño que el conteo era de un robot ese año era di que si di vaina di que di que lo si di faltan 3 minutos para el que si yo que que si yo cuanto pero decía el el robot faltan 3 minutos mira y tu te acuerdas di que a la 12 era el fin del mundo a la 12 había un show a la 12 era un problema pero bueno señores a principios de este año la cantante mexicana Gloria Trevi es detenida junto a su corista Mari Boquitas y su productor Cierce Sergio Andrade acusados de rapto, secuestro y violación de menores mira eso fue un caso me acuerdo de Cristina Cristina te acuerdas de Cristina seguimos hablando mi gente si eso fue un caso de hecho hay una pelicula creo que esta en Netflix que se llama Gloria horrible horrible osea pero esta muy bien la pelicula pero como que no tuve mucha acogida de la critica ni nada mira cuando digo horrible no digo que es mala digo que la historia es horrible ah no 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 la historia es fatal es despanso de espanto de espanto toda la mujer embarazada en la casa y ella defendiéndolo osea horrible no mira desde el momento que esa niña va a esa audición y ese hombre le empieza a decir que se quite la ropa para ver bien mira ay dios mio pero es una historia digna de que se cuenta de la manera que se cuenta y es increíble ella ha recuperado su vida salio nueva vez ahora tiene música nueva te hacen dos tours por toda parte del mundo y ella es icónica eso es verdad osea su música es en medio de la tempestad asi mismo y en contra de la furia del mar y de los cuatro elementos yo no voy a parar yo soy asi y mira y tu sabes cual eh eh y todos me miran me miran me miran porque se que soy linda porque todos me admiran y tu sabes cual me gusta tambien doctor psiquiatra me gusta andar con greñazuela en febrero de 2000 el guitarrista mexicano carlos santana consigue 8 premios grammy igualando el record que poseía michael jackson logrado en 1983 a mi me gusta la música de carlos santana como se llama esta la de ay esa es que yo se es que yo se es que yo se es que yo se la vamos a poner de poder ay mira ese de carlos santana en el de ti oye ay maria 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 que era el esta esta era de el entera si es de el pero que acuerde que carlos santana no canta carlos santana hace la composición de la música y es el que canta el ba el que toca el bajo esta vivo ay pero tienen que estar que ni dos brazos puede levantar para acá claro que esta vivo y tu sabes cuales son buenas las comichelle branch las dos que tiene comichelle branch son buenisimas creo que creo que si caido ay ay a la me como tu sabias tu estas increíble esta es la velocidad de la luz tu sabe como se llame el raya mac quina tell me Yo no puedo hacer tu esfuerzo de hablar tan alto Que me duele el abdomen En marzo es liberado y regresa a Chile El dictador Augusto Pinochet Me encanta ese nombre, Augusto Es lindo, Augusto ¿Tengo un varón? Quizá lo ponga Augusto Augusto Pinochet tras 503 días de detención en Londres Pero bueno, acá tú dijiste ayer que tú salgas a la fábrica Entonces ahora sí tiene un varón Tú ves que tú hablas, tú ves que tú cambias Tú ves que tú cambias Fue el año en el que subió a la presidencia Hipólito Mejía Quien tuvo un mandato que solo duró cuatro años Porque si yo no bebo, me lo unto Él es un presidente que cae muy bien Él es muy agradable Love him, love you Y el 2000 fue el año en el que subió En septiembre del 2000 Se transmite por primera vez en Venezuela Ay, 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 desde Benevisión Hazte una mala palabra, me salió el disoportable Dilo tú porque yo estoy cansado Ay, 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 desde los estudios de Benevisión 1990 Claro que sí, su conductora Viviana Givelli Chiquinquera hoy no está Pero Daniel Sarkoos, claro que sí Mira, Panda, entonces una pregunta ¿Por qué tú estás tan feliz? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ayer qué hiciste? No, mi amor ¿Esta mañana qué hiciste? Ayer tuve ensayo hasta las diez y media de la noche Sí, que me dejaste con un chime a media Dile que es helicóptero ¿Eso fue lo que él hizo? No, mi amor Yo estoy clara de eso No, mi amor Y yo voy a llegar al fondo de esto De aquí al lado tú me diste algo Miren ¡Ay! Ay, no Mami, mira ¿Tú quieres conducir? Yo pego Dale, dale Ay, papi Oye No, entonces alain el peor Porque alain está Rayo McQueen también Pero bueno En septiembre del 2007 A mí me dio por primera vez en Venezuela ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! La guerra de los... Ay, no, yo no puedo Dilo ahí, la guerra de los sexos La guerra de los sexos Popular programa de concurso Con personalidades artísticas de Venezuela Y América Latina Siendo como bloque de super sábados Tentacionales Una pregunta ¿Eso de verdad es de Benevisión? No Eso es de un game show Exacto, es de un game show Lo ponemos de ahí El comienzo del nuevo milenio Dio paso a una década de evolución tecnológica Con el nacimiento de redes sociales Como Facebook y el dominio de Google La transformación de la industria de la música Y la influencia del mundo del espectáculo Sobre la cultura y la moda Señores, yo no sé si ustedes recuerdan El primer iPod que ustedes tuvieron O si tuvieron la dicha de tener un iPod Yo tuve el mini El primero Gris Y yo tengo un problema Y yo daño todo El iPod mini No, yo no tuve Ah, el grande fue después Papo, espérate El grande no El mini fue el primero Después tuve el video No, antes del video había uno Digo el color El iPod color Que yo qué Y después tuve el video El video me lo robaron En un carguacho Que pique me dio Y óyeme Que yo Todo lo tecnológico Yo lo daño Es una cosa impresionante El iPod mini La pila como que explotó Y duraba poquísimo Oye que tú Mira, tú haces el programa Aquí así Así que tú lo haces el programa Y tú sabes que también Una vez Jodi Jodi Para que me compraran Una de las lámparas de lava La lava nunca subió Se quedaba abajo Con una masa Yo no sé por qué A mí me pasan esas cosas Porque la quieren tanto La quieren tanto Que como el universo Te la daña Señores Hasta aquí Hasta aquí Este segmento Estas son las noticias De impacto del año 2000 Rosemary Lo que viene por ahí Es que vamos a tener Una entrevista Hora internacional Con Pierre Carbucia Mejor conocido como Huaracán Huaracán no Huracán ¡Huaracán! Creo que es eso Vamos con Huracán Este hombre De allá oyendo De Canadá Hablar de su última Canción Huaracán Venimos con Amistades A familia Y tú sabes que Cuando retomas Esos proyectos Quizás Luego de alejarte Un poco Los ves Desde otra óptica Y ves mejoras O cosas que te gustaban Más como estaban antes O sea que Revisitar las cosas Siempre es bueno